Televisión París Canal 6 presenta un reporte especial dedicado a la máquina de vapor de Thomas Saverie presentada en la Royal Society de Londres el 14 de junio de 1699 Thomas Saverie vivió entre 1650 y 1715 fue un mecánico e inventor inglés que desarrolló una máquina de vapor que en su época constituyó un gran avance en la industria minera a finales del siglo XVII las aguas subterráneas suponían un grave problema para la minería pues las bombas existentes no eran capaces de desarrollar una potencia suficiente para extraer el agua desde esa profundidad la máquina de Saverie consistía en un depósito conectado a una caldera y a dos tuberías una de las cuales lo conectaba al agua de la mina que se pretendía extraer y otra al exterior el funcionamiento de la máquina era el siguiente en primer lugar se abría la válvula que conectaba la caldera con el depósito y este se llenaba de vapor de agua saliendo a través de una válvula antirretorno posteriormente se hacía enfriar el depósito haciendo chorrear desde afuera del mismo agua fría y al enfriarse el vapor se condensaba haciéndose el vacío en el depósito mediante una tubería con una válvula antirretorno el depósito estaba conectado al agua del interior de la mina por lo que al hacerse el vacío subía el agua llenándolo a través de una válvula antirretorno para vaciar el depósito se volvía a abrir la válvula que lo conectaba con la caldera y el vapor a presión hacía salir el agua por la misma válvula antirretorno por la que había salido el aire al principio esta máquina supone la primera utilización industrial del carbón para realizar trabajo mecánico sucesivas mejoras de esta máquina dieron lugar al desarrollo de la de James Watt a finales del siglo XVIII Televisión París Canal 6 presentó un reporte especial dedicado a la máquina de vapor de Thomas Saveri presentada el 14 de junio de 1699 en la Royal Society de Londres Mario Muñoz Aríbalo, Noti París Canal 6 Mario Muñoz Aríbalo, Noti París Canal 6